Yeeeh, maca, maca, la cola, te duele Tengo en la mente los coles y todo lo que hicimos La trajo para casa con equipo latino Anda, paixá Yeeeh, maca, maca, la cola, tengo ee-e-e-ele Tengo corrido la copa con el video La trajo para casa con equipo argentino Porque el anarco ¡Argentina es campeón del mundo! ¡Argentina es el nuevo campeón del mundo!